¡Bienvenidos al gran concierto de Valery! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡Llamo y cayo camino, yo me muevo! ¡No paro de las vueltas y doy palmas con las manos! ¡Con los pies voy al revés! ¡Ahora grito, ahora canto! ¡Todos a dar saltos! Valery baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock ¡Bienvenidos al gran concierto de Valery!